En el mundo la iglesia es peregrina Adelante, espera su hogar A gozar de las bellas mansiones Junto al río cristalino más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá En este mundo no hay cosa permanente Porque todo tendrá que terminarse Los cristianos miremos adelante En el cielo nos espera nuestro hogar Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Este mundo pronto lo pasaremos Se acabarán las penas Y el dolor Y esperamos la gloriosa mañana Cuando todos nos hemos de reunir Nos veremos, nos veremos en la gloria 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 Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses escapar de la ira del Señor Profecias se están cumpliendo, otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más No pienses escapar de la ira del Señor Profecias se están cumpliendo, otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Yres polvo y nada más Yres polvo y nada más Yres polvo y nada más El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Será el lloro y el crujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección No hagas duro tu corazón Al cielo vuelven todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico a mi Salvador Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y tendrás parte en la resurrección Soy peregrino aquí Soy peregrino aquí En este mundo triste No tengo hogar No tengo hogar donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar Pero en el cielo está mi hogar Yo he de luchar Para tener mi hogar con Jesús, mi Rey Yo he de sufrir Para poder ganar Una corona está Allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar En medio del dolor Siento el amor Siento el amor de Cristo Que me hace amarle Más y más Es una bendición Llevar la cruz de Cristo Es una gloria Es una gloria de mi vivir Yo he de sufrir Yo he de sufrir Yo he de sufrir Yo he de sufrir Para poder ganar Para poder ganar Una corona está Allá en el cielo Allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar La tengo que ganar Por la mañana Por la mañana yo dirijo mi alabanza Al Dios Al Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana Por la mañana Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me de su dulce calma Quien nos escucha Pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra bajo a negro pelo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Música 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 Veo la sangre de sus manos Que ha brutado Veo la sangre borbotando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Música 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 Es nada fácil Volver a empezar Música No es nada fácil Volver a empezar Pero confiando en Dios estás Él te ayudará, Él te ayudará Tú ya lo verás, no es nada fácil En este mundo nadie tampoco lo hará por ti Pero recuerda, sé muy valiente Tú lo lograrás, tú lo lograrás Tú ya lo verás Sé que has vivido momentos muy tristes Que estás deseado, mejor no vivir Pero no temas, no te desanimes Tú lo lograrás, tú lo lograrás Tú ya lo verás No te preocupes, que tú vencerás Pero recuerda, prosigue a la meta Tú lo lograrás, tú lo lograrás Tú ya lo verás No te preocupes, tú lo lograrás No te preocupes, tú lo lograrás Esas nubes falladas Que cruzan lentamente el azul de los cielos Ese viento que pasa Llevándose el aroma de las flores y el huerto La fuente cristalina La fuente cristalina que baja recorriendo Las veredas y pueblos Todo esto hablan los hombres Aún con su silencio La gran naturaleza con sus murmullos tiernos Anuncian el regreso del rey del universo Crujen las dinastías Se tambalean los reinos La tierra sin balance Tiembla cada momento Es que Cristo regresa A levantar su pueblo Las aves con sus trinos Brindan sus alabanzas En forma de concierto El día su sol radiante La tempestad, la lluvia Relámpagos y truelos La noche con su luna Sus lindas madrugadas Y radiantes luceros Todo esto hablan los hombres Aún con su silencio La gran naturaleza Con sus murmullos tiernos Anuncian el regreso Del rey del universo Crujen las dinastías Se tambalean los reinos La tierra sin balance Tiembla cada momento Es que Cristo regresa A levantar su pueblo Crujen las dinastías Se tambalean los reinos La tierra sin balance Tiembla cada momento Es que Cristo regresa A levantar su pueblo Crujen las dinastías Crujen las dinastías Se tambalean los reinos La tierra sin balance Tiembla cada momento Es que Cristo regresa A levantar su pueblo La tierra sin balance La tierra sin balance La tierra sin balance De la tierra sin balance A levantar su confianza Si tú supieras lo bonito que es vivir La vida alegre acompañado de Jesús Comprenderías que no puedes ser feliz Que te hace falta de su gracia y de su luz ¿Por qué no intentas tener la oportunidad De que sea el dueño de todo tu corazón? ¿Por qué no vienes y le cuentas la verdad Y arrepentido te conviertes a mi Dios? ¿Por qué llorar Cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir Cuando el precio de tu dolor ya está pagado? No se escape de tus manos la esperanza De entregarle a mi Dios tu corazón La dadiva de Dios es alegría Y el don de un apacible corazón Su gracia hermosa en la alma mía Sus labios me convencen de su amor Al triste corazón le da reposo Cuál dulce es la palabra del Señor ¿Por qué no vienes y le cuentas la verdad? ¿Por qué no vienes y le cuentas la verdad? ¿Por qué no vienes y le cuentas la verdad? Cuando el precio de tu dolor ya está pagado No se escape de tus manos la esperanza De entregarle a mi Dios tu corazón No se escape de tus manos la esperanza 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 Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo Mañana quizás Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Música Caminando Caminando solo Caminando solo y triste Música Señor yo te ruego Música 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 Y lloré bastante Música 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 Cambio mis tinieblas a la luz del día Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y esclavos del pecado libertar Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar Hallará también lugar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar En la viña del Señor El Señor es orar y ocupado siempre estar Ahora vivo trabajando en esta vida Porque el Señor así lo ordenó Veo sanientos, también veo la suma Tengo esperanza que también las comeré Trabajaré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Vamos saliendo de las calles de Egipto Vamos saliendo de las calles de Egipto Con seguridad Vamos saliendo de las calles de Egipto Con seguridad en mi alma Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Con seguridad en mi alma Con seguridad en mi alma Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré 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 Con seguridad en mi alma Con seguridad en mi alma Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Es Jesús el amigo de mi alma Me ha redimido Me ha redimido de aquel negro camino Donde yo anduve perdido Rompió aquellas cadenas que a mí me ataban Que a mí me ataban Quitó todas las cargas que yo llevaba Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amara Canto de mi alabanza Te alaben hoy los santos con toda el alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amara Canto de mi alabanza Te alaben hoy los santos con toda el alma Se acordó de mí cuando muy lejos Lejos, muy lejos Lejos me hallaba Perdido en mis maldades Sin quien me ayudará Hoy mi corazón Tiene un canto Tiene un canto Que sube al cielo En alabanza No es solo fruto de la Dios Desde muy dentro Canta mi alma Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amara Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amara Canto de mi alabanza 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 Aunque falle una vez más Él me da tranquilidad De su seguridad y de su perdón Y aunque camine en la oscuridad Será mi luz en mi caminar Y me mostrarás la senda de su amor Y cuando sienta desmayar En sus brazos me cargará Me limpiará mis lágrimas Y luego me dirá Ya no llores por favor El pasado se olvidó Y cuando débil te sientas Allí estarán las fuerzas Para ti Vengo a humillarme Perdóname otra vez Toma mi corazón Y haz lo que tienes que hacer Límpiame el corazón Hazme brillante como el sol Para hacer luz al mundo esclavo Y ayudar a la humanidad Cuando siento desmayar Cuando siento desmayar En sus brazos me cargará Me limpiará Me limpiará mis lágrimas Y luego me dirá Ya no llores por favor El pasado se olvidó Y cuando débil te sientas Allí estarán las fuerzas Para ti Para ti Para ti Para ti Sí para ti Y luego me dirás Ya no llores por favor El pasado se olvidó Y cuando débil te sientas Y cuando débil te sientas Allí estarán las fuerzas Para ti Oh para ti Sí para ti Allí estarán las fuerzas Para ti No llores por favor No llores por favor El pasado se alejчасго y en los pasto Tiene a mi mente fatal recuerdo De aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación de Dios Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación De cuántas cosas se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído lo que concierne La salvación Más cuando todos al Evangelio Ya hemos creído Es porque Cristo nos ha brindado Su salvación Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación de Dios Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Hoy vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a decirte Vengo a decirte lo mejor Felicidades A verte también vinieron Tus padres y tus hermanos Traen regalos Traen regalos de bendición Felicidades 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 Hoy te deseamos Felicidades de corazón Por esa dicha Que hoy te brinda Adiós mil gracias Por tanto amor Hoy vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a decirte lo mejor Vengo a decirte lo mejor Vengo a decirte lo mejor A verte también vinieron Tus padres y tus hermanos Felicidades Traen regalos Traen regalos Traen regalos de bendición Felicidades Hoy te deseamos Felicidades de corazón Por esa dicha Por esa dicha Que hoy te brinda Adiós mil gracias Por tanto amor Felicidades Hoy te deseamos Felicidades de corazón Por esa dicha Que hoy te brinda Adiós mil gracias Por tanto amor Adiós mil gracias Por tanto amor Escondida 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 está mi vida En Dios Escondida está mi vida En Dios Aunque un ejerricito Acambie contra mí No temeré Aunque contra mí O acampé contra mí, no temeré Aunque contra mí, aunque contra mí Se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acampé contra mí No temeré Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acampé contra mí No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí Se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente peleó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Y al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirable Y de joven también respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominiosos, sean potestades Gente pobre fueron sus amigas Y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaba las noches Por su pueblo le vieron llorando Fue deseado de todos los pueblos Y el azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado Refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo Se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirable Y de joven también respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominiosos, sean potestades Cuando niño fue muy admirable Y de joven también respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominiosos, sean potestades ¡Gracias! 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 Yo y mi casa serviremos al Señor Mi casa tiene fundamentos de amor Aquí se escucha alabanzas y se adora al Señor Aquí no entra lo que no le agrada a Dios Porque Él cuida mi entrada y mi salida Porque Él tiene el control de mi familia He decidido con amor y compasión Que yo y mi casa serviremos al Señor Es territorio de Dios Es territorio de Dios Mi casa es territorio de Dios Y el mal no entrará Es territorio de Dios Hay ángeles que acampan Porque el Señor tiene las tiempas de mi casa Y aunque ruge el enemigo Y nos quiera destruir No podrán dañarnos Porque mi Dios pelea aquí Hoy los tiempos están ya muy complicados Se ha perdido la esperanza y el amor Hoy las familias se destruyen y se apartan Lloran los hijos y en los padres no hay perdón Deja que Dios cuide tu entrada y salida Deja que Dios tome el control de tu familia Y hoy proclama con firme decisión Que yo y mi casa serviremos al Señor Es territorio de Dios Mi casa es territorio de Dios Y el mal no entrará Es territorio de Dios Hay ángeles que acampan Porque el Señor tiene las llaves de mi casa Y aunque ruge el enemigo Y nos quiera destruir No podrán dañarnos Porque mi Dios pelea aquí No podrán dañarnos Aquí estoy delante de ti Hace mucho que deseaba este momento Para ofrecerte mi canción, mi canción del corazón Cuando estoy en comunión contigo Me siento tan cerca de ti Que hasta siento que puedo estrecharte Y te puedo decir lo que siento yo en mi ser Porque tú eres mi amigo, mi amigo del alma Mi amigo sincero Señor, toma mi ser Y haz volada en mi corazón Si está quebrantado, quebranta lo más Que no hay tiempo perdido al estar junto a ti Señor, toma mi vida Y renueva por dentro lo que hay dentro de mí Es preciso sentir tu gloria y tu paz Y entrar al santuario y lo arte Con toda mi alma Aquí estoy delante de ti Hace mucho que deseaba este momento Para ofrecerte mi canción, mi canción del corazón Cuando estoy en comunión contigo Y me siento tan cerca de ti Y me siento tan cerca de ti Que hasta siento que puedo estrecharte Y te puedo decir lo que siento yo en mi ser Porque tú eres mi amigo Porque tú eres mi amigo, mi amigo del alma Mi amigo sincero Señor, toma mi ser Y haz volada en mi corazón Si está quebrantado, quebranta lo más Que no hay tiempo perdido al estar junto a ti Señor, toma mi vida Y renueva por dentro lo que hay dentro de mí Es preciso sentir Es preciso sentir tu gloria y tu paz Y entrar al santuario y lo arte Con toda mi alma Con toda mi alma Con toda mi alma Soy bautizado como manda el salvador Que grande gozo Que grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi salvador Quiero llegar puro y limpio en su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo No miro más que el camino de la fe Seguiré a mi Jesús Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde su amor Quiero llegar puro y limpio en su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso Que en tus manos voy Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni Satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni Satán, nada en este mundo Ni Satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Y le pone la salud Divino compañero del camino Tu presencia siento yo Al transitar Cristo ha disipado toda sombra Ya tengo luz La luz divina de su amor Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo Acéptalo Mi Salvador Te ofrezco el corazón Contigo Contigo la jornada Se hace corta No habrá sed Ni el sol Fatigará Si en el mar Las olas Las olas amenazan Tú sobre ellas Tú sobre ellas Majestuoso Andarás Andarás Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para morar Hazlo tu morada permanente Hazlo tu morada permanente Acéptalo 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 Mi Salvador Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo 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 Mi Salvador Acéptalo 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 Mi Salvador No se puede servir a dos señores Dijo un día el divino Salvador No es posible ser fiel a dos amores Y servirle con el alma rendida y humillada Con fe y grande amor Un señor es Satán, el mentiroso El que engaña a la gente sin cesar Que te ofrece riquezas temporales Que anda como un león rugiente Y buscando entre las gentes A quien atacar Yo por eso he creído en Jesucristo Le he entregado mi alma y mi corazón Sin reservas yo le doy mi amor entero Y aunque el diablo se enoje Yo le sirvo a Dios Pero el otro señor es diferente Jesucristo a quien amo de verdad Que te ofrece vida eterna Para siempre Sus riquezas son celestiales Y su amor incomparable Por la eternidad Yo he creído totalmente en Jesucristo Porque Cristo es el Dios de Satanás El día cuando lo tentaba En el desierto Le ordenó que se alejara Y le dice al Señor Y le dice al Señor tu Dios Jamás tentarás Yo por eso he creído en Jesucristo He entregado mi alma Y mi corazón Sin reservas yo le doy mi amor entero Y aunque el diablo se enoje Yo le sirvo a Dios Yo le sirvo a Dios Y mi corazón Lo durante el día Muchas gracias Un saludo Gracias por ver el video. 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 Mi Dios, te necesito mi Dios, te necesito tanto solo solo y 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 postrada y 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 mensajeros sois del señor en busca de la miel que esta madura pues los campos blancos ya están ya es tiempo de llegar el verano se acercó no te detengas predica con tesor fecunda es la verdad que esta en jesús no te detengas hermano tuya ves la gran necesidad en que se encuentra el mundo no te detengas hermano tuya ves la gran necesidad que aumenta cada día sufrirás sembrando la semilla y regándola con lágrimas de tus ojos ten paciencia y así sufrieron todos los que fueron antes que vosotros que trajeron la palabra que redime y que cambian en rosas las espinas no desmayes todo tendrá recompensa cuando cristo te corone en aquel día almas tristes os quieren recibir ansiosas de escuchar las buenas nuevas pues consuelo a sus almas dará la carga quitará del lazo del pecado hay momentos que quisieras tu dejar el cargo que el señor ha puesto en ti no te detengas hermano tú ya ves la gran necesidad en que se encuentra el mundo no te detengas hermano tú ya ves la gran necesidad que aumenta cada día sufrirás sufrirás sembrando la semilla y regándola con lágrimas de tus ojos ten paciencia que así sufrieron todos los que fueron antes que vosotros que trajeron la palabra que redime y que cambia en rosas las espinas no desmayes todo tendrá recompensa cuando Cristo te corona en aquel día nada me no te lo lo eso te tomo con pot tu eso no es ti Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Mis amistades y todos mis parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que yo me bauticé Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tanto sufrimiento Aquel camino que Cristo me trazó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo de siervo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo de siervo me llamó Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Mis amistades y todos mis parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que yo me bauticé Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma No encuentro razón por dejarte a ti Mi vida Señor depende de ti Aunque te he fallado Tú me has perdonado Tus manos me extiendes Hoy vengo ante ti No quiero regresar de donde vine El mundo nada bueno me ha dejado Recuerdos de momentos angustiados Prefiero encontrarme entre tus brazos Perdóname Señor si te he fallado No quise yo herir tus sentimientos Comprendo que a tu lado estoy segura No quiero de tu mano separarme Cerca de ti Yo quiero estar Venga lo que venga En tu mano quiero estar Oh, 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 oh Pase lo que pase Contigo quiero andar Contigo quiero andar No fue mi intención No fue mi intención de ti alejarme Comprendo que a tu lado estoy segura No quiero de tu mano separarme Cerca de ti Yo quiero estar Venga lo que venga Venga lo que venga En tu mano quiero estar Cerca de ti Yo quiero estar Pase lo que pase En tu mano quiero estar Oh, 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 oh Pase lo que pase Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar ¡Gracias!